¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, yo soy el Homie. En esta oportunidad vamos a hablar sobre una de las motos que a mí de verdad me parece muy buena opción para trabajo, para delivery y de repente para movilizarte dentro de la ciudad. Hola, el día de hoy estamos hablando de la Bayac Discover 125 del año 2024. Esta moto viene pues bueno con una secuencia ya de años anteriores, con muy buenas reseñas, con muy buenos comentarios de antiguos propietarios. Esta es una moto súper económica y si vamos a ver el tema de calidad-precio del producto, créanme que es una de las motos que se la recomendaría en su mayoría dentro de los 125 centímetros cúbicos. Bueno, para hablar de la Discover 125 de la marca Bayash, podemos ver el modelo aquí que está apareciendo en la pantalla. Vamos a hablar así directamente del modelo ahorita. A mí me parece que cada vez la van renovando, el tema de la combinación de colores, el tema de la aerodinámica de la moto, de los acabados. Esta es una moto que prácticamente se ve un modelo premium. Me gusta porque mientras ha ido pasando el tiempo a esta moto le han metido más corazón, por así decirlo, le han metido más ganas. Y es una moto que a simple vista llama mucho la atención. Vamos a ver algunos apartados de esta moto. Mira, mucha gente me dice en los comentarios cuando hablo de las motos, me dice, homie, pero hablas de las fichas técnicas, las fichas técnicas están en internet. Sí, la verdad es que sí, hablamos de fichas técnicas. Hablo también porque tengo conocidos con estas motos, hay comentarios. Si ustedes pueden ver, yo no hablo de motos que tal vez no he visto, tal vez no, 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 ni siquiera las he visto así en la ciudad. Entonces, yo sí te puedo hablar con la poca experiencia que tengo de apoyarte de repente, de si es que tú no coges la ficha técnica, si no te das el tiempo de ir a buscar, de ir a descargar a una página de Google la ficha técnica de tal moto. Entonces, yo te doy esa facilidad de que la puedas ver. Ya queda en ti, si lo ves, si no te gusta el video, entonces no nos hagamos problemas. Lo que sí vamos a ver, qué es lo que está más destacado, dice, para esta moto. Esta información la estamos sacando de SomosMoto.p. Agradecer por el trabajo que ellos hacen. Entonces, como destacado de esta moto, vamos a ver que dice que es la mejor opción para hacer delivery. Sí, se podría decir que sí, es una de las motos 125. Es una moto, pues, pequeña. Es una moto fácil de meterte por el tráfico. Es una moto súper económica. Súper económica. De los mayores comentarios que he sacado de esta moto, de las personas que han tenido, es que es una moto súper económica, amigos. Súper económica. Creo que es más económica que la Twister 125. Yo he tenido la Twister 125, he tenido la Pulsar Neon 150. Me parecen motos económicas, pero siento que esta Discover 125 ST es más cómoda. A ver, vamos a ver lo que dice. Supuestamente, cómo vende la marca su producto. La mejor opción para delivery, liviana y fácil de maniobrar. Sí, ultra económica, dice. A ver, vamos a ver qué dice en ultra económica, ¿no? Mientras más lejos llegues, con su 250 kilómetros reviene por galón. Supuestamente rinde 250 kilómetros por galón. Supuestamente. Me parece demasiado. Si tú tienes esta moto, déjanos en los comentarios. Me parece muy subido, muy pegado de locos. Que rinda 250 kilómetros por galón. Me parece demasiado, demasiado. Yo sí he escuchado que esta moto te rinde más o menos entre 140, 150 kilómetros por galón. Pero 250, es demasiado. Si tienes ahí en los comentarios, por favor, déjalo. Estarías apoyando bastante a la persona que está interesada en comprar esta moto. Supuestamente con su tanque lleno te rinde 500 kilómetros de autonomía. O sea que con el tanque lleno tú podrías viajar 500 kilómetros a donde se te pegue la gana. A ver, arranque eléctrico de pedal, colores disponibles, tablero analógico, velocímetro medio de gasolina, seguro en el timón, parador central. Nada que otras motos no tengan, nada que otros no puedan ofrecer. Me parece muy bien. Creo que el plus de esta moto, más que todo, es su diseño bonito, su precio cómodo y que pues es una moto súper económica. Siento que está dentro de las más económicas al nivel de combustible del mercado. Vamos a pasar rápido, rápido por su ficha técnica, ¿no? Una cilindrada de 124.6 centímetros cúbicos, una potencia de 12,8 HP. Me parece regular, me parece regular. Un torque de 10.79 Nm a 6.500 revoluciones por minuto. Cuenta con un motor de 4 tiempos, con tecnología DTSI, doble bujía. Lo normal en Bayash siempre ha hecho eso. Me parece también que es muy bueno. El enfriamiento simplemente es por aire, ¿no? A ver, si nos ponemos a evaluar el tema de por qué compraría esta moto, directamente te diría, sin seguir con más prestaciones, sin seguir diciéndote más puntos técnicos, más puntos. Estos te podrías uno. Otro es que la marca ya tiene regular tiempo en nuestro país y que eso demuestra garantía al comprar un producto que tiene productos de calidad. No estamos hablando de productos premium, no estamos hablando de productos top, pero que sí tiene el respaldo que se merece en el sector de las motos. Así que por ese punto lo tocaría y me la compraría. Otro, te voy a hablar del precio. El precio está en 6.100 soles. 6.100 soles. Prácticamente ya no encuentras motos por ese precio. Me parece que es un precio muy accesible. Si nos vences de otra parte del mundo, de repente en Latinoamérica, no sé, puede que en dólares esté en 1.680 dólares, 1.690, 1.700 dólares. Estos precios van a cambiar bastante. Aquí en el mismo Perú, estos precios de 6.100 soles cambian bastante de acuerdo a la zona donde te encuentres. Por ejemplo, si te encuentras en la selva, el precio no va a ser el mismo que te están dando aquí. Vamos a ver algunas prestaciones más, súper rápido. Es una moto súper, como te puedo decir. O sea, en la parte delantera encuentras horquillas telescópicas. En la parte trasera encuentras un amortiguador central, que es un monoshock, ¿no? Diferencia bastante esta 125 de las otras 125, ya que cuenta con un monoshock central. El consumo, ya lo hemos dicho, supuestamente no, 500 kilómetros, que me parece demasiado. Cuenta con una caja de 5 velocidades y su top speed es 110 kilómetros por hora. Si tú le sacaste más velocidad a esta moto, déjalo en los comentarios y estarías apoyando demasiado. Cabe recalcar que esta moto no es para andar haciendo piques. Entonces, no esperes sacarla de esta moto, pues, o andarla a 110 kilómetros por hora por una hora, dos horas, ¿no? Porque esta es una moto utilitaria, esta es una moto de ciudad, esta es una moto de trabajo. Esta te va a servir mucho para trabajo, para movilizarte en la ciudad y que te salga a cuenta el tema de los pasajes. Te la recomendaría, sin hablarte más de la ficha técnica para no aburrir, te la recomendaría. Sí, tengo muchos amigos que tienen esta moto. También veo muchos delibris que andan en esta moto y que las tienen tiempo. Entonces, cuando tú ves que una persona tiene tiempo en una moto, es porque la moto le brinda buenos requerimientos. Entonces, la moto, en otras palabras, es buena, es súper económica, es una moto con repuestos en el mercado. No es difícil conseguir repuestos, tampoco es tan caro el tema del mantenimiento. Entonces, yo creo que desde este punto de vista, sí te recomendaría la Discover 125 ST del 2024 de la marca Bayash. Me parece una moto súper bonita, súper económica, a ver, esta moto está tal cual, calidad-precio y creo que cumple las expectativas para que la vas a comprar, para trabajar. Es muy buena. Así que, yo sí te la recomendaría, si me dirías si me la compraría, me la compraría a ojos cerrados. Y nada amigos, espero que les guste este nuevo tipo de contenido que vamos a hacer. Vamos a variar mucho también con salidas, vamos a visitar lugares, pero siempre también vamos a estar con el tema fuerte de lo que son las motos. Hablando un poquito, dando un poquito de algunas experiencias con las motos que he tenido y también con los comentarios de muchas personas. Más adelante saldremos a entrevistar a las personas que tienen motos en la calle similares a las que vamos a hablar. Así que amigos, si te gustó este video, dale like, comenta, suscríbete y nos vemos hasta un próximo video. Se despide el homie. Chau, chau, chau.